Así es amigos y amigas del canal de la opinión, esto si ya es demasiado allá en Shanghái, China, ¿por qué? Porque otra vez a toda la población de Shanghái les dijeron van para adentro otra vez porque otra vez entre comillas hay otro brote del virus del corona, pero si ya en todo el mundo se está acabando esto, está levantando las restricciones, ya no están usando cubrebocas y en Shanghái se ve muy apocalíptico. Comenzamos aquí en el canal de la opinión para dar otra reacción de una vez más de Shanghái que de plano no ve la suya. Así es amigos y amigas, quédense a ver el video completo y al final den su opinión, gracias. Así es, parece una película apocalíptica de terror, China otra vez, da de qué hablar y Shanghái de nuevo al confinamiento por esto del virus del corona, qué extraño, ¿no? Esto ya no tiene nada que ver con el virus, ya todo el mundo anda diciendo que es con el fin de destruir la economía de China, que principalmente una de sus fuertes economías es Shanghái, o quieren dejar en mal a China, o quieren por ahí sacar unas vacunas nuevas. No sabemos qué es lo que está pasando, pero es muy raro que también andan diciendo de que quieren controlar la comida, que están dando una imagen de lo que puede pasar en todo el mundo. Imagínense cómo está Shanghái después de dos meses de confinamiento. Aquí en México ni siquiera hubiéramos aguantado 15 días, hay que ser realistas. Pero allá en Shanghái ya la gente está desesperada, ya cuando les dijeron que ya habían pasado el confinamiento a largo de dos meses, pues ya la gente estaba como si nada, ya burra, regresamos a la normalidad. Pero otra vez el gobierno de Chin 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 Plin les dijo, ¿a dónde van? Van para adentro y una vez más amigos y amigas la gente se volvió desquiciada, hubo destrozos, la gente está diciendo, pues qué pasa, ya cumplimos las reglas, ¿por qué dicen que todavía hay esto del bicho? Mito, realidad, control, orden mundial, agenda, despoblación. No lo sabemos, pero eso ya tiene otro fin. Pon en la cajita de comentarios qué piensas, ¿por qué está pasando todo eso allá en Shanghái? Ya ven que ya les habíamos dicho muchas veces que vean las películas, las series, caricaturas, revistas o videojuegos en donde años antes nos estaban diciendo de algo parecido que está sucediendo en Shanghái. Y ahí está amigos amigas, pues vamos a decirlo, vean esta película que se llama Contención que está en la aplicación de Tubi, o también aquí en YouTube pueden encontrar esta película llamada Contención. Es lo que más se acerca a una programación predictiva de que esta película fue del 2014 y miren cuántos años después se está haciendo realidad. También hemos visto otras películas también así de virus y todo eso, pero la de Contención se acerca a lo más que está sucediendo en Shanghái. Esta película trata de que varios inquilinos están encerrados en sus departamentos sin poder tener agua, sin poder tener luz, encerrados, sin comida, haciéndoles pruebas de un virus, la gente volviéndose loca, matándose entre ellos, sin comida y muriendo por el virus y pues también desapareciendo a la gente que supuestamente está infectada. Vean esa película y es lo que más se acerca a lo que está pasando en Shanghái. Mito, realidad, no lo sabemos, pero también en esta revista de Economix hay varias portadas que nos están diciendo de que se venía algo grave en Shanghái, que ya no tiene nada que ver con el virus, esto ya es otro fin. Por ejemplo, esta portada que estamos viendo aquí, ¿qué nos está dando a entender? Vean lo que está aquí, China, la variante de este bicho, de que Shanghái, mito, realidad, control, orden mundial de población, no lo sabemos amigos y amigas, pero pobres chinos allá en Shanghái, pues les está lloviendo duro y una vez más al confinamiento. Sí, el gobierno dijo que sí pueden salir algunas personas, pero no todas, pero la mayoría vuelve a estar encerrada otra vez y vemos videos en las redes sociales nuevos de que la gente se está volviendo loca, amigos y amigas. ¿Será que nos están avisando de que probablemente en todo el mundo nos veamos así como están en Shanghái y como la película de contención, en donde los controlarán la comida que ya no tiene nada que ver con el virus? ¿Mito, realidad, control, orden mundial, desmoblación, agenda? Siga aquí en el canal de la opinión que tenemos nuevos videos para ustedes. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Dale like y suscríbete. Se despide de ustedes, el ciudadano de la opinión. Cambio y fuera.